Hola amigos de Bucons, el día de hoy te daremos a conocer que Javier Arevalo, presidente del Poder Judicial, le llama la atención a Dina Boluarte y le dice que en una guerra todos deben estar involucrados y los recursos deben ser destinados con eficiencia y eficacia para enfrentar en este caso la guerra de la delincuencia y la criminalidad que está aumentando en nuestro país. Puede haber un funcionario de mando medio que haciendo tabla rasa del ordenamiento legal recorte arbitrariamente el presupuesto y esto señora presidenta que ha hecho este funcionario va en contra de su política porque usted ha manifestado su preocupación por la lucha contra la criminalidad ustedes todos los presentes saben el éxito que tienen las unidades de flagrancia pero con este recorte se destruye la posibilidad de continuar implementándolas al terminar mi gestión voy a dejar 15 y es muy poco pero con esta actitud, con este recorte inaceptable yo no sé cómo mi sucesor va a poder trabajar me preocupa mucho y expreso públicamente mi deseo señora presidenta que usted converse con el señor ministro de economía y le manifieste el malestar que ha causado en la judicatura este recorte presupuestal que ni siquiera viene del primer ministro ni del ministro de economía sino de un funcionario intermedio que creo le hace mucho daño a su gestión necesitamos que se nos otorgue recursos para las unidades de flagrancia porque el poder judicial está poniendo el pecho para luchar contra la criminalidad pero para eso necesitamos recursos y no solo el poder judicial lo necesita lo necesita la policía lo necesita el ministerio público lo necesita el INPE todos los recursos que se necesitan deben ser atendidos estamos en una guerra y cuando se está en guerra es lo principal la guerra es lo principal si no, veamos nuestra historia recuerdan que durante la guerra con Chile Piérola se dedicó a hacer otras cosas y no defendió bien el Perú se puso a reformar la moneda a reformar algunas instituciones cuando lo principal era la guerra pues bien, señora Presidenta estamos en guerra contra el crimen usted la líder y creo que le corresponde que los recursos se apunten hacia esa guerra más claro no pudo ser el Presidente de la Corte le dijo estamos en guerra y usted debería centrarse en reducir la delincuencia y la criminalidad en el Perú y no estar haciendo otras cosas como por ejemplo dicen que la Presidenta de la República mucho le gusta la estética y verse bonita pero el verse bonita no beneficia a los peruanos déjanos tus comentarios y no olvides de seguirnos en nuestras redes sociales con nosotros será hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima